¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ale, agachete, agachete! Bien, salí todo ¡Gracias! arrancó el primer tiempo 2-1 Diego, 2-1 le va a pegar al campeón de la veleta centro al área lo puso acá bien bien va a pegar el campeón de la veleta centro al área lo puso acá el campeón lo puso acá lo puso acá lo vengo el campeón la venga la venga el campeón 2 2 2 2 2 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Arranco no arranca. Arranco no más. Gracias. 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 Gracias.